Con el objetivo de mejorar y seguir acercando los servicios de los centros de evaluación para la obtención de licencias de conducir a nuestra población, el Gobierno Regional Junín y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones retomaron la obra del Circuito de Manejo Regional de Saño, en cual se tiene previsto poner en funcionamiento para fines del mes de julio del 2024. Hemos realizado la liquidación técnica financiera y el expediente técnico de saldo de obra, en donde hemos determinado un presupuesto asignado de 4.300.000 y con esto vamos a concluir los componentes de la infraestructura, asimismo también de este moderno circuito de manejo aquí en el Distrito de Saño. El Circuito de Manejo cuenta con 11.000 m2, tal como señala el Decreto Supremo 07-2016-MTC. Al poner en funcionamiento este centro de evaluación de Saño, se podrán evaluar diariamente todas las categorías A1, A2 y A3 de forma rápida y segura. Se reinicia la obra, una obra que con todo tiempo nos estamos esperando, tanto ustedes como también el resto de la formación. Todas las obras que culminan, la obra para el pueblo y el presupuesto del pueblo y lo de nosotros no se puede administrar y en la habitación es coordinar la obra. Tiene que estar previsto, ninguna obra se debe sin culminar. Con este presupuesto se busca concluir con los acabados del primer nivel de infraestructura, construcción y acabados del segundo nivel, equipamiento del área administrativa. Se instalará el alumbrado y el circuito cerrado de cámaras para la pista de manejo, además de realizar el recapeo de todo el circuito de manejo. Vamos a concluir con los componentes de estructura, los acabados que comprenden la arquitectura, en este segundo nivel de esta infraestructura, para la atención al ciudadano a lo largo y ancho de todo nuestro Valle del Mantaro. Con esto vamos a satisfacer las necesidades y pensando en el hermano transportista para que puedan obtener su licencia de conducir en las diversas categorías. La obra de mejoramiento del circuito de manejo se inició en el mes de diciembre del 2019. Pese a todos los inconvenientes suscitados por la pandemia, el gobernador Sosimo Cárdenas Muge busca poner en funcionamiento y al servicio de la población esta moderna infraestructura.